El Banquete A la mesa de la creación Cada cual con su taburete Tiene un puesto y una misión Celebremos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que dirige nuestros corazones Para que amemos a Dios y al prójimo Este con ustedes Y con tu espíritu Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor El que es el vencedor del pecado y de la muerte Tú que eres el camino que conduce al Padre Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva el mundo Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia Él perdone todos nuestros pecados Y nos guarde en vida eterna Amén Oremos al Señor Te pedimos Señor Que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe De manera que estemos dispuestos a obrar siempre el bien Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Leitura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven pues la libertad Y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Yo mismo Pablo Les aseguro que si se dejan circuncidar Cristo no les servirá de nada Y vuelvo a declarar Que todo el que se deja circuncidar Queda obligado a cumplir toda la ley Ustedes Los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley Han perdido a Cristo Han rechazado la gracia Nosotros en cambio Movidos por el Espíritu Santo Esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe Porque para los cristianos No vale nada estar o no estar circuncidado Lo único que vale es la fe Que actúa a través de la caridad Palabra de Dios Te alabamos Señor Señor Ten misericordia de mí Señor Ten misericordia de mí Señor Ten misericordia de mí Y sálvame según tus promesas No quites de mi boca Las palabras sinceras Porque yo espero en tus mandamientos Señor Ten misericordia de mí Cumpliré tu voluntad sin cesar y para siempre Caminaré por un sendero ancho Pues he seguido tus preceptos Señor Ten misericordia de mí Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo Levantaré mis manos hacia ti Mientras recito tus mandamientos Señor Ten misericordia de mí Con alegría aclamamos para escuchar la buena noticia Cantaba el Señor Aleluya Cantaba el Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación de la buena noticia de Jesucristo Según San Lucas Gloria a ti Señor Cuando Jesús terminó de hablar Un fariseo lo invitó a comer a su casa Él entró y se puso a la mesa Como el fariseo se sorprendió Al ver que Jesús no se lavaba las manos Antes de comer Jesús le dijo Ustedes los fariseos Limpian por fuera la copa y el plato Mientras por dentro rebosan de robos Y maldades Necios El que hizo lo de fuera No hizo también lo de dentro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos Hermanos y hermanas En este evangelio de hoy Como escuchamos Jesús Es invitado Por un fariseo A comer en su casa Y este Se escandaliza De que Jesús Comiera sin antes Lavarse las manos Es decir De que Jesús No siguiera la tradición religiosa De purificarse las manos No se trataba de un asunto de higiene Sino de purificación religiosa Jesús conocía Los juicios De los fariseos contra él Y sabía perfectamente De las malas intenciones que tenían Que buscaban cualquier ocasión Cualquier oportunidad Para ver en que faltaba Y tener De que acusarlo Sin embargo Jesús Sabiendo estas malas intenciones Se sienta a la mesa Con esta gente Que sentía Que no sentía La necesidad De perdón Que no sentía La necesidad De tener compasión De los demás Sino más bien En cumplir Con un sinnúmero De ceremonias Y de oraciones Religiosas Tal vez pensaban Como El hijo mayor De la parábola Del hijo pródigo Que eran buenos Porque eran cumplidores Se volvían entonces Jueces De los demás Juzgando a los demás Como pecadores Como también lo hacía El publicano El fariseo Con el publicano En el templo Pero Jesús Le deja bien claro Que lo esencial De un discípulo Y de un creyente No está en cumplir Una serie De normas Y ritos Exteriores Que no transforman El corazón Y la mente De la persona Ya lo había dicho Jesús En otra ocasión A los fariseos Vayan y aprendan Lo que significa Misericordia Lo que significa Misericordia Porque no quiero Sacrificio Y es aquí entonces Donde viene la denuncia Que hace Jesús En este evangelio De hoy No contra una persona En particular Sino contra las personas Que centran Su vida de fe En ritos Y prácticas Religiosas Externas Porque son rituales De purificación Realizados Con agua Pero es una Purificación Puramente Exterior Que limpian Por fuera Pero que Deja al interior De la persona El corazón Tal como está Es decir Los ritos Cuando se limitan A lavatorios De manos Duflexiones Reverencias Limpian las manos Dan la apariencia De que somos Buenas personas Que somos educados Pero no cambian En el corazón Y eso es lo que Jesús quiere dar A entender Las personas Por lo general Que se entregan A estas prácticas Y ponen la fe Y la confianza En ellas Terminan siendo Hipócritas Falsas Falsas Simuladoras Y además Se convierten En jueces En acusadores De los demás Son las personas Que cuidan Sobre todo La apariencia Externa La buena imagen Pero puede Pero puede que Por dentro Su corazón Su mente Sean corrupta Y esto es lo que Jesús denuncia Del fariseo De hoy Ustedes Los fariseos Limpian Por fuera La copa Y el plato Mientras por dentro Su corazón Está rebosando De robos Y de maldades Por eso También nosotros En la vida Nuestra Podemos Encontrarnos Con gente Muy piadosa Con gente Muy devota Gente Muy rezadora Y santurrona Pero en la vida Son puros Demonios Que a veces Es difícil Convivir Con ellos Y Jesús Entonces A nosotros Nos recuerda Lo del profeta Oseas Que quiere misericordia Y no sacrificio Es decir No ritos Eternos Pues que la palabra De este día Nos ayude a nosotros También A cuestionarnos Sobre algunos juicios Y reacciones Ante los demás Preguntándonos Que si eso No sería El reflejo De nuestra propia vida Desde donde Nosotros Juzgamos Y miramos A los demás Desde el corazón Que ama O desde las normas Y los ritos externos Que encasillan A las personas Y recordar entonces Lo de San Pablo Que para ser libres Nos ha liberado Jesús Pues los ritos A veces Y las ceremonias Nos pueden esclavizar Y olvidar Que Jesús Nos ha Llamado A la libertad Es decir Que seamos auténticos Nuestra Señora De la alta gracia Pruega por nosotros Llegamos a tu mesa Somos tus invitados A presentar A presentar los dones Que nos has entregado Llegamos a tu mesa Que nos has preparado Y por siempre Señor Hoy alegres Aquí Te queremos Cantar Vino y pan con amor Te presentamos Señor Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Vino y pan con amor Te presentamos Te presentamos Vino y pan con amor Son nuestra ofrenda Señor Recen conmigo Hermanos y hermanas Para que esta Eucaristía Que estamos celebrando Y todas nuestras acciones Y nuestra vida Sean agradables A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Con estas ofrendas Señor Recibe las súplicas De tus hijos Para que esta Eucaristía Celebrada con amor Nos lleve A la gloria del cielo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque unidos En la caridad Celebramos La muerte De tu Hijo Con fe viva Proclamamos Su resurrección Y con esperanza Firme Anhelamos Su venida gloriosa Por eso Con todos los ángeles Y santos Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que está derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Y les dijo también Hagan esto En conmemoración Mía Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor Con tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Freddy Bretón Y sus obispos A auxiliares Tomás y Plinio Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Acuérdate de modo especial En el día de hoy De Antonia Reyes Y Sania Pichardo Caridad Rodríguez José de la Cruz Rodríguez Evelyn Berroa Luz Estela Díaz Mauricio Rodríguez Luis Ramón Mieses Héctor Emilio De los Santos Nelcia Antonia Guzmán Graciela Polanco Adriana Francisco Y Ana López Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Con su esposo San José Con los apóstoles Con San Juan Con San Juan 23 Y cuantos Vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Cristo Y en Cristo A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y con esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Es de siempre Con ustedes Y con tu espíritu Compartan el saludo De la paz Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Oh cordero 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 de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Y danos La paz Este es Jesús El pan Y el vino De la vida Él es el cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Dichosas Los invitados A participar En el banquete Del Señor Señor No soy digna De que entres A mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden En vida eterna Amén 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 Amén. 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 No soy digno de ti, Señor. No soy digno de ti. Oremos al Señor. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Nos hagas participar de su naturaleza divina, por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor Demos gracias a Dios, agradecer la generosidad de Super TV 55 y Ave María TV por la transmisión de esta fiesta eucarística Pasen todos feliz resto del día junto al amor de Jesús, José y María Te den gracias todos los pueblos Que todos los pueblos te den gracias Te den gracias ¡Gracias!